El nuevo estilo simpone, Studio J.R. Cusco presenta A la nueva sensación del Perú, y aquí está Celia Corazón y tu grupo brujo Para Norte, Centro, Sur y todo Sudamérica Dentro de mi alma, tengo un dolor Dentro de mi mente, sufro por ti mi amor Quema como el fuego, lágrimas como la lluvia Regresa junto a mí, ya no quiero sufrir más Calma ese dolor, vuelve por favor Me siento perdida, no dejes que me muera Calma ese dolor, vuelve por favor No dejes que me muera Toma, toma, toma Estás siempre en mi mente, no dejo de pensar en ti Regresa amor Aquí voy Aquí voy, aquí voy Voy a Celia Corazón A bailar, a gozar, a vacilar Contigo mami Contigo mami Con la navidad Y que todo el mundo levanten esa manita Así, 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 así Así, así, así Rico Dentro de mi alma, tengo un dolor Dentro de mi mente, sufro por ti mi amor Quema como el fuego, lágrimas como la lluvia Regresa junto a mí, ya no quiero sufrir más Calma ese dolor, vuelve por favor Me siento perdida, no dejes que me muera Calma ese dolor, vuelve por favor Me siento perdida, no dejes que me muera Calma ese dolor, vuelve por favor Me siento perdida, no dejes que me muera Calma ese dolor, vuelve por favor Me siento perdida, no dejes que me muera Música Vuelve la colita, esa cinturita Paira, baila, baila Así, 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 así Música Se siente Salta chiquita, salta Salta chiquita, salta Salta chiquita, salta Salta chiquita, salta Mueve la colita Música Reales Para toda la vida Para toda la vida Música Se baila así, se goza así, se baila así, se goza así Música A la ronda Música Zapatito, zapatito, zapatito Música Lleva, 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 lleva RICO R R R R R R R R RC R 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 Gracias.